Hola a todos y todas, este es un anexo de la guía número 4 explicando cómo vamos a empezar a preparar ese concierto que tendremos en mitad de semestre, entonces quiero explicarles cómo vamos a grabar, cuáles son los requerimientos técnicos en detalle para que se vayan preparando, para que ustedes mismos vayan haciendo las pruebas que se necesiten y en el momento en el que se les diga que deben enviar ya los vídeos o el vídeo final de acuerdo a lo que vayamos a trabajar puedan hacerlo sin problema porque ya lo han practicado, de lo primero que vamos a hablar es de cómo debo grabar el vídeo, lo debo grabar entonces con dos dispositivos, en un dispositivo vamos a escuchar los audios y esto lo haremos con unos audífonos, para qué, para que solamente tú escuches el audio que te voy a enviar entonces como estamos grabando guitarras o la voz cantada de la obra Oclef de la Lune, entonces yo les enviaré un audio de la primera guitarra, otro audio de la segunda guitarra, otro de la tercera, otro de la cuarta y un audio de la voz, de la voz de la parte cantada, ese audio ustedes lo escuchan, entonces se ponen sus audífonos lo primero que hay que hacer es estudiar, cierto, repasar, repasar con ese audio, tocamos cada voz con el audio correspondiente, cantamos con el audio correspondiente, hasta que lo tengamos clarísimo a la velocidad que es, cuando ya tengamos eso, con otro dispositivo que es con el que nos vamos a grabar debemos grabarnos mientras estamos escuchando el audio, de esa manera vamos a grabar nuestro vídeo es muy sencillo, ahora, qué ropa debemos usar, todavía no está confirmada la vestimenta, el vestuario sólo sabemos que puede ser o con el uniforme de diario o con la sudadera del colegio o de particular y eso lo definiremos, pero primero yo debo recibir la razón de parte de mi jefe para saber con cuál de las tres vestimentas vamos a salir en el vídeo apenas yo sepa esa razón les comentaré y les confirmaré cómo lo debemos hacer, ¿de acuerdo? otro aspecto importante es qué implementos necesito para la grabación entonces, voy a necesitar una silla tratemos de que sea en una silla para que podamos tener una postura correcta y también, como hemos trabajado la postura este semestre se evidencie que estamos en una postura correcta dos, el instrumento su guitarra que le peguen una limpiadita que esté afinada, por supuesto vamos a necesitar también de pronto nuestras partituras porque pues si bien muchos de ustedes se aprenden de memoria las cosas y eso está perfecto me parece genial quienes lo hagan pueden salir de memoria quienes necesiten tener su partitura por favor imprimirlas colocarlas delante si se ven pues que se vean pero que no incomoden el vídeo sí que no tapen si no se ven pues ponerlas en un lugar donde ustedes las puedan ver y bueno eso es básicamente lo que vamos a necesitar para como implementos para nuestro vídeo ahora detalles sí, detalles como más específicos todos los celulares tienen una cámara trasera entonces vamos a grabarnos por la cámara trasera eso quiere decir que no se permiten vídeos que se graben por la parte de adelante del celular no nos funciona digamos que la resolución de la cámara no es la adecuada vamos a quedar al revés si nos grabamos por el frente entonces no sirve y definitivamente no es por detrás lo segundo ustedes deben empezar a hacer pruebas ¿sí? ¿en qué sentido? deben colocar el celular en un lugar fijo que no se mueva que no se lo tenga nadie en la casa ¿sí? sabemos que es por ayudar por hacer el favor pero no nos va a funcionar si un ser humano nos va a tener el celular mientras nosotros tocamos ¿sí? yo lo noto para editar los vídeos yo noto si hay una persona que tiene el vídeo porque el vídeo se mueve entonces ustedes deben empezar a hacer pruebas y hacerlo solos aprender a hacerlo solos y solas poner el celular en un lugar en una mesa en una silla no sé inventarse por eso digo hacer pruebas ¿sí? y hacer pruebas con cuidado ¿no? de no ir a dañar el celular de no ir a golpear el celular dejarlo en un lugar porque además lo vamos a poner en este sentido en sentido horizontal no nos va a servir así porque no vamos a salir completos y es necesario que la guitarra se vea completa ¿sí? completa es decir tengo que ver o más bien el público tiene que ver toda la extensión de la guitarra toda que se les vea a ustedes la mano derecha la mano izquierda completa su cara entonces digamos que del tronco hacia arriba del tronco hacia arriba y a lo ancho toda la guitarra esa es sin mocharse la cabeza en fin entonces el celular va de esta forma y eh ubicarlo entonces como les decía buscarse el lugar donde el celular quede quieto ya cuando lo tengan fijo viene lo siguiente que es que ustedes dejan su guitarra allá al frente donde se van a sentar ¿sí? más o menos cuadren su lugar cuadren su silla donde crean que es y empiezan a hacer la prueba de si queda o no bien grabado entonces se van al celular le ponen grabar y se van a la silla se sientan cogen su guitarra toquen algo tan 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 se devuelven dejan allá se devuelven lo paran y lo revisan revisen si desde allá se escucha bien revisen si se ven completos en fin si no funcionó pues entonces continúen con la prueba hasta que logren que se vea bien todo y se escuche bien con respecto al sonido súper importante que cuando vayan a grabar ya cuando ustedes digan listo ahora si voy a grabar el definitivo porque ya estoy lista o listo traten de hacerlo en una hora en donde no haya mucho ruido en su casa si hay horas de horas hay horas pico donde de pronto el tráfico es mayor donde los vendedores de cosas se mueven más y pues hay más ruido en la calle de pronto donde en nuestra casa es el momento en el que la gente se está listando para salir o están haciendo el desayuno o el almuerzo o la cena que se yo entonces no es una buena hora para grabar hay que buscar una hora donde se pueda grabar con el mayor silencio posible si que obviamente que no haya televisión que no haya radio si vemos que el vecino le dio por martillar taladrar yo no sé lo que sea de ruido pues nos toca buscar otro momento para hacerlo si entonces eso es muy importante con respecto al ruido externo ahora ahora es muy importante como les decía en la clase que para grabar primero debo tener clara mi voz o mis voces si habíamos hablado de que todos los alumnos que este año están en sexto grado más Javier que está en séptimo van a tocar la guitarra uno completa por aparte van a tocar la guitarra dos completa entonces lo primero que hay que hacer es estudiarse bien las voces coger el metrónomo lograr hacer a velocidad de noventa cada una de las voces si y el resto guitarra tres y guitarra cuatro si invité a algunos esta mañana y por favor los que quieran carol mejor dicho los que quieran que digan voy a hacer la guitarra tres empiecen a estudiarla de inmediato y lo van a lograr seguramente si pero tienen que estudiar entonces eso con respecto a grabar yo no voy a grabar si todavía no tengo mi voz clara porque me va a pasar que estoy grabando me voy a equivocar y me toca parar mil veces la grabación y eso me va a generar como un mal genio si como contrariedad no me sale no me sale no me sale y resulta que eso no funciona así entonces primero estudien tengan su voz clara hagan de cuenta que van a un concierto y es que así es lo único es que no vamos a tener a la gente en vivo y aquí si respirando nuestro mismo aire pero vamos a tener a muchísima gente que nos va a ver mucha entonces bueno eso por ese lado que se debe ver en nuestra grabación entonces la idea es que no se vea el fondo que no se vea lo que hay en mi cuarto no se vea eso nos vamos a ubicar entonces en una pared la pared preferiblemente debe estar limpia y cuando les digo limpia me refiero a limpia de mugre que no se vea sucia pero sobre todo limpia de material limpia de afiches o sea no sin afiches limpia de fotos limpia de ventanas limpia si obviamente cuando uno graba con un fondo blanco el video queda muy bien si estos son cuestiones ya como de de video de de que se ve mejor pero no importa si tú en casa no tienes una pared blanca cada uno tiene su casa como la tiene entonces simplemente busque la pared la que le parezca más limpia y más adecuada o donde pueda quitar el cuadro o quitar el afiche sin que esté sucia la pared y ahí es donde se va a grabar traten de hacerlo con buena luz si entonces es importante no grabar ya en la noche porque no va a funcionar o prender la luz así este día por ejemplo en un día como hoy que ha llovido que el cielo está un poco gris entonces de pronto se hace necesario prender además la luz de donde vayamos a grabar si tenemos una buena iluminación natural pues eso nos va a ayudar bastante que la luz natural entre por una ventana y ese reflejo llegue hasta donde estamos nosotros grabando muy bien si no nos podemos ayudar de la luz del bombillo normal entonces eso es súper clave también bueno hay otra cosa muy importante ya en el momento de grabar que yo yo creo que tiene que ver con con eso que les decía de que uno ya se sabe la voz cierto ojalá de memoria pero bueno aquí cada uno como se sienta mejor si necesita su partitura o si es de memoria cuáles son las ventajas cuando uno se sabe la voz de memoria puede como disfrutar más lo que está tocando porque no tiene que estar leyendo sin embargo sea leyendo o sea de memoria la idea es que puedan sonreírse puedan ver como con una cara cordial para que la gente que nos va a ver sienta que usted está a gusto que usted está disfrutando lo que está haciendo que hay felicidad que está rico que está tocando algo que le gusta un instrumento que le parece chévere entonces sonreír se vuelve muy importante no lo olviden sonreír mirar a la cámara de vez en cuando yo sé que uno cuando está tocando guitarra tiene que mirarse porque a veces hace algún cambio y si no se mira o la mano izquierda o la derecha se pierde y la embarra no está bien pero bueno si durante toda la grabación tuvo que mirarse las manos entonces bueno por lo menos una guiñadita no mentiras una miradita así o al final sonreír o no sé pero no pierdan ese contacto con la cámara ¿de acuerdo? y bueno básicamente eso es como lo más importante que deben saber de la grabación entonces nada a practicar a empezar a hacer las pruebas aprenderse de sus voces y hacer los ensayos con la cámara para que ya vayan sabiendo dónde es el mejor lugar dónde es la mejor ubicación tanto del celular como de ustedes y no tengamos ningún inconveniente y tampoco mandemos tarde las evidencias ¿cierto? y podemos estar más tranquilos así gracias entonces les mando un saludo muy especial un abrazo espero que se estén cuidando mucho y bueno hasta la próxima chao Orquesta Filarmónica de Bogotá más cerca de ti Alcaldía Mayor de Bogotá lejos a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.